Mientras un pueblo pacífico se dedica al trabajo, a la construcción de una patria nueva, manos asesinas colocan bombas incendiarias de fabricación yanqui en el encanto nacionalizado, un centro de trabajo en el que ganan su sustento miles de familias cubanas. En el mismo centro de la Habana, poniendo en peligro gran número de hogares cubanos, provocan un incendio de grandes proporciones. No les importa la vida de niños, mujeres y ancianos. No les importa la vida de nuestros obreros. El pueblo se movilizó para combatir el siniestro. Las milicias, el ejército rebelde y los bomberos lograron impedir que el incendio se propagara a las casas colindantes.